¡Tiago, hola, Tiago! Hola. ¿Cómo te va? Tiago Hale tiene seis años y te gusta bailar murga. ¿Y cómo empezaste? ¿Cómo elegiste la murga? Tiago, ¿cómo elegiste, por ejemplo, en vez de tap, murga? La vi y me gustó. ¿La viste en dónde? ¿En el carnaval? ¿En dónde? ¿En Corrientes? No. ¿Acá en Buenos Aires? Sí. ¿Y te encantó? ¿Y qué le dijiste a mamá? ¿Mamá quiero bailar murga? No, mamá me hace un traje para bailar murga. Ah, le dijiste que te hiciera el traje. ¿Este traje te lo hizo tu mamá? Mi mamá y la abuela. Ay, mi amor. Te queda muy lindo. ¿Y ya la estrenaste en la murga? No. Este marzo, ¿cuándo es el carnaval? ¿En febrero o marzo? En febrero. ¿Lo vas a estrenar entonces, no? Ya bailé. Los otros días que teníamos carnaval ya bailé. ¿A bailaste? ¿Y qué te dijeron? ¿Que eras brutal? ¿Un genio? Ajá. Ay, menos mal. Tiago, ¿y ahora nos vas a bailar para mostrarnos? Porque yo quiero saber cómo es la murga. Hace tanto que no voy al carnaval, qué sé yo, a la murga. Antes, a ver, cuidado. A ver, vos ponete ahí adelante, acá tenés la luz y todo. Acá. A ver, Tiago. ¿Tiene música, Tiago? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ságanle! El micrófono, ságanle. Ya llega la comparsa muy conocida en el mundo entero. ¡Sí, sí! Recolgiendo los barrios con la alegría de los jugueros. Llega con este rito, 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 rito. ¡Ah! Haciendo el gantel, 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 gantel. ¡Eh! ¡Pero es genial! ¡Muy bien! ¡Eso! 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 ¡No, no, no! ¡Se viene el tuta tuta! ¡Bailando el tuta tuta! ¡Tutatutá! ¡Bárbaro, bárbaro! ¡Por favor, fabuloso!